Bueno, un saludo muy especial para todos, por supuesto, Zipaquirá lidera el foro regional ambiental frente al cuidado del páramo de Guerrero. Hoy estamos en el embalse del Neusa, este embalse es posible gracias al páramo de Guerrero, ahí es donde se produce el agua y el aire, la fábrica de agua y aire que nos permite tener este embalse y recordemos que ahí nos alimentamos Zipaquirá, Cogua y Nemocón a través de sus acueductos. Entonces no es posible tener un desarrollo de estas ciudades sin el páramo de Guerrero. Por eso hemos querido liderar este foro regional que cuenta con la presencia del Ministerio de Medio Ambiente, de la Secretaría de Ambiente, de la Gobernación de Cundinamarca, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, también de diferentes actores y colectivos que se preocupan por el medio ambiente y hemos orientado especialmente como prioridad la asistencia y participación de los niños y niñas de las instituciones educativas para poder dejar y sembrar en ellos un mensaje muy importante que nos garantice que las generaciones futuras prioricen cada vez más el cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿qué se busca? ¿Cuáles podrían ser las conclusiones de este foro que se realiza aquí en esta maravillosa represa del Neuza? Bueno, el objetivo del foro, que esta ya es la segunda versión del foro regional, lo que buscamos es dar a conocer las experiencias exitosas de preservación, de recuperación, de restauración de nuestro páramo de Guerrero de manera muy específica. La primera práctica exitosa es que logramos orientar recursos económicos para la compra de predios de reserva forestal, que la ley lo obliga, pero que los municipios no estaban cumpliendo. Necesitamos comprar más predios y garantizar que se quedan a la posteridad, generando agua y aire a las generaciones futuras. Esos recursos, hacemos hoy un llamado a todos los municipios de la región que nos unamos para que juntemos esos recursos y generemos un impacto de compra de predios mucho más amplio. Aquí el señor alcalde hacía una exposición en lo que tiene que ver con, desde cierta altura no se puede cultivar ni se puede tampoco tener ganado, por decirlo de esta forma. Pero también usted ha cuestionado, bueno, ¿y qué estamos haciendo por los campesinos? Porque ellos tienen los terrenos, pero ¿de qué sirve tener terrenos si no los pueden cultivar? O sea, ¿cuáles van a ser los beneficios y cómo se podría reemplazar seguramente estos terrenos y una reubicación tal vez para ellos? Bueno, realmente como es tan fácil, digamos, ordenar y decretar detrás de un escritorio, se establece que a través de los 2.750 metros sobre el nivel del mar, pues los campesinos o los habitantes no pueden ni sembrar ni tener animales. Pues eso es fácil establecerlo a través de un decreto. Pero ahí tenemos familias y muchas familias que viven en estos sectores y que por más de 50 años han venido sembrando papa y teniendo animales para el desarrollo de sus familias. Por esa razón, Zipaquirá hoy es el primer municipio, con el acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca, que saca el proyecto de pago por servicios ambientales. Unos recursos orientados para los propietarios de esos predios que hoy se dedican a conservar el medio ambiente, a hacer preservación ambiental. Necesitamos incentivar para que más municipios en Colombia tengamos la capacidad de captar esos recursos económicos de los diferentes entidades, incluso a nivel internacional, para poder darle a esos campesinos propietarios que cuidan sus territorios un incentivo económico por proteger los territorios y garantizar la preservación del medio ambiente. ¿Y reubicación también para esos campesinos o no lo ve viable? No, hasta el momento no existe la reubicación, lo que existe es la compra de los terrenos para dejarlo a la posteridad y por supuesto que con esas compras, pues los campesinos tienen alternativas de poder desarrollarse en otros sectores. Pero a lo que me refiero es que si hoy un campesino cultiva su tierra y genera unos recursos económicos al año, el gobierno debe tener la capacidad de devolverle a ese campesino esa misma productividad de su territorio, pero por cuidar ahora su terreno, no sembrando papa, sino sembrando vegetación nativa que se convierta en generación de agua y aire. Debemos avanzar. Hoy la excusa es que el gobierno no tiene los recursos económicos para garantizarle a los campesinos esto. Nuestro mensaje es que no nos quedemos solo con Colombia, que Colombia es el país que tiene el 50% de los páramos del mundo y que estamos llamados a hacer también un llamado internacional, que a través de los países industrializados podamos captar los bonos de carbono que permita pagarle a estos propietarios el tema de preservar su tierra y garantizar fábrica de agua y aire. Desde el municipio de Zipaquirá tengo entendido que se han adquirido algunos terrenos y en algunas administraciones se han hecho inversiones importantes, pero también los municipios tengo entendido, señor alcalde, que pueden adquirir terrenos, no importa que no queden dentro de los predios, en este caso nuestro de Zipaquirá, sino que tengo entendido que también se pueden adquirir predios en lo que es el páramo de Guerrero, en cualquier municipio para precisamente reforestar con plantas que tengan que ver con este ambiente. Esto es cierto, la ley permite que debe hacerse de manera obligatoria una destinación específica para compra de predios en zonas de reserva forestal o reserva hídrica. El páramo de Guerrero tiene 45 mil hectáreas, Zipaquirá, en su jurisdicción, tiene 6 mil 700 hectáreas ubicadas en el páramo, que corresponde al 15% del territorio del páramo de Guerrero. Y sumado a todas las administraciones, hasta el momento hemos logrado comprar 2 mil 555 hectáreas. Quizás somos de los municipios que más ha invertido y ha dado cumplimiento a este mandato de ley. Ese es el llamado que queremos hacer a nivel regional, que podamos invertir los recursos como la ley lo obliga, no estamos haciendo nada más, sino cumplamos la ley, compramos esos predios, y garantizamos de esta manera que esos predios van a generar agua y aire, no solamente hoy, sino de aquí en adelante, hacia un beneficio a las generaciones futuras. Entonces, uno de los objetivos es sensibilizar a toda la comunidad, no importa las edades, precisamente para que ayudemos a preservar estos recursos que son fundamentales. La responsabilidad del cuidado del medio ambiente es de todos, no solamente de las entidades e instituciones. Por eso ustedes en su casa, ayúdenos a darle un uso adecuado y eficiente al agua. No debemos malgastar el agua, no debemos arrojar basuras, y ojalá avancemos en unos temas de cultura ciudadana como en el reciclaje en la fuente. Los temas ambientales nos competen a todos. Los temas ambientales nos competen a todos.